El muerto a la sepultura y el vivo a la travesura, las penas no matan pero ayudan a morir, amigos hasta morir, pero de prestarte nada hay que decir, aquí yaces y haces bien, tú descansas, yo también. Mujeres juntas ni difuntas, dijo la muerte, flaca pero no de hambre, de un jalón hasta el panteón, el muerto a la sepultura y el vivo a la travesura, al diablo la muerte mientras la vida nos dure, como la muerte de Apango, ni chupa, ni bebe, ni balfandango, al fin que para morir nacimos. Llegó la ocasión de divertirse de veras, van a ser las calaveras, su fiesta en el panteón, los festejos sepulclares muchas horas durarán, los muertos asistirán con vestidos especiales. Vámonos muriendo todos que están enterrando gratis, el que por su gusto muere hasta la muerte le sabe, hay muertos que no hacen ruido y es más grande su pena. Festejemos con la Catrina, juntos un año más, recordemos que el próximo año, ella nos podría bailar, porque morir todos lo haremos, el cómo y cuándo, no lo sabemos. ¡Gracias!